Ok, arranquemos con la presentación. Como dijo Andrew, mi nombre es Diego Foresi y soy el CEO y también dueño, uno de los dueños de Infinity Esports. La idea es darles primero una introducción. Vamos a la siguiente slide, por favor. Primero, entender que no sé si toda la gente que nos está viendo conoce de qué se trata. Básicamente los esports es la transformación de los videos juegos en un deporte para espectadores. Es la pata competitiva de lo que son los videojuegos como industria en general. Es una industria billonaria. Vamos a la siguiente. Con cifras superiores a los 300 millones de espectadores. Y los eventos de esports superan en visualizaciones por lejos a lo que es la NBA y la MLB. Próxima. Las audiencias de los esports es una audiencia joven, es diversa, económicamente activa y obviamente está abierta a todas las marcas, ¿no? Las marcas endémicas y las marcas no endémicas. Entendiendo siempre por marcas endémicas las marcas que forman parte del desarrollo lógico de la industria, en este caso headsets, computadoras, telecomunicaciones, network, etcétera. Y las marcas no endémicas son las marcas que no forman parte intrínseca de la industria, como puede ser cuidado personal, autos, limpieza, seguridad, etcétera, ¿no? Obviamente cuando las marcas no endémicas ingresan a esta industria es cuando los presupuestos explotan, ¿no? Por eso la importancia de poder interpretar muy bien cuál es el mensaje y cuál es el canal correcto para que estas marcas lleguen a la industria, ¿no? Algo muy importante que está ocurriendo es que los equipos de deporte tradicional están dando el salto rápidamente a la industria. Acá vemos una foto del PSG, actual finalista, digamos, de la Champions League, con su equipo de esport, que no necesariamente es un equipo del deporte del que vienen, ¿no? Hay ejemplos muy concretos como el caso de Corinthians, un equipo brasileño de fútbol, que es el campeón mundial de Free Fire, uno de los juegos mobile más importantes que hay, ¿no? Próxima, por favor. Esta es muy relevante, ¿no? Y tiene que ver con la edad de la gente que mira deporte, ¿no? Deporte tradicional o esport, ¿no? Audiencias y visualizaciones ligadas a la edad. Y tenemos, nos encontramos que, por ejemplo, el tenis tiene audiencias de edad promedio de 61 años, es un deporte, digamos, para adultos mayores. El fútbol americano, 50 años, la NBA, 41 años, FIFA, fútbol tradicional, 40 años, y League of Legends, que es el esport más grande, más relevante, tiene una visualización de edad promedio de años. Con lo cual, nos encontramos con que la franja, la franja, como dije anteriormente, ¿no? Económicamente activa de 20 a 30 años, es una franja muy, muy interesante para las marcas, es una franja que va creciendo, ¿no? Porque estas edades se van a ir corriendo. Entonces, para los fanáticos, aparte del tenis como yo, pues es un golpe también a la realidad, ¿no? Pero sí nos encontramos con que los esports están ocupando una franja de edades cada vez más grande, y obviamente esto hace que las marcas se encuentren con la necesidad de poder llegar a comunicarse y a contactar a estas audiencias jóvenes. Próxima. A nivel global, los esports tienen audiencias, como dije, pues, millonarias, ¿no? 380 millones en 2018, y se espera que para 2021 estas audiencias asciendan a 650 millones de dólares. Es una industria que ha generado y que genera actualmente 1.5 millones de dólares, y se espera que para el 2022 supere los 2 billones, ¿no? Y algo muy interesante, que es un dato que para mí es relevante, que es que el 14% de la población mundial es consumidora de esports. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se divide este pastel o cómo está compuesto el ingreso en la industria de los esports? Tenemos que el 42% corresponde a patrocinios, ¿no? O sea, marcas, sponsorships, ¿no? Que patrocinan como ocurre en el deporte tradicional. El 23% corresponde a derechos de transmisión, 17% a publicidad, el 9% a merchandise, y solamente el 9% adicional a fees de publishers. ¿Qué son los publishers? Son los desarrolladores de los juegos y, en muchos casos, los principales organizadores de los eventos, ¿no? Algo que en Latinoamérica está empezando a surgir y es muy relevante, es el ingreso de la televisión abierta como un jugador relevante a la hora de amplificar lo que ocurre o lo que ocurría en las plataformas, digamos, endémicas de los esports, ¿no? El ingreso de TV Azteca, por ejemplo, con la compra de derechos para la LLA de LOL, es un game changer, ¿no? Y básicamente va a hacer que más y más jugadores de la televisión abierta ingresen y, por ende, que los derechos de transmisión empiecen a crecer y a transformarse, obviamente, en un ingreso relevante para todo el ecosistema. ¿Vamos a la siguiente? Entonces, en Latinoamérica tenemos que en el año 2018 hubo visualizaciones aproximadas de 18 millones de espectadores. Este año, no tengo los datos ahora y todavía no son oficiales, pero les puedo comentar que la LLA está rompiendo récords semana a semana, ¿no? Y todos los torneos regionales organizados por LVP o la Liga Tica de Leyendas o la gente, digamos, de temporada de juegos, etcétera, ¿no? Todos los organizadores de juegos están teniendo, digamos, crecimientos notables en las audiencias, con lo cual se está democratizando cada vez más, digamos, el acceso al consumo de esta actividad y, obviamente, hay muchos más medios a donde poder verlos, ¿no? Esta es una foto de la final nuestra en el año 2018 que se jugó en Santiago de Chile, que tuvo una audiencia de casi medio millón de personas online y casi 15.000 personas en el estadio. Para mí fue un momento verdaderamente impresionante, ¿no? Toda esa cantidad de gente, ¿no? Siguiendo un partido como fue esa final latinoamericana. Y mucho mejor porque esa la ganamos, ¿no? Próxima, por favor. Tamaño del mercado. Esto es videojuegos y es el tamaño del mercado americano, ¿no? Y ahí pueden ver cómo hay un crecimiento por sobre la media, ¿no? Hay un crecimiento de 17.0% proyectado que es mucho mayor al 9% que crece el mercado en el resto del mundo, ¿no? Obviamente esto está, obviamente, acelerado por todo esto que les comenté recién, ¿no? El ingreso de más marcas, más compañías que hacen torneos y por ende un fortalecimiento muy, muy importante de todo el ecosistema, ¿verdad? Vamos a la siguiente. En Latinoamérica el mercado está compuesto por 30 países de los cuales los más importantes son México, Chile, Argentina, Colombia, Perú y por supuesto Brasil, ¿no? Son los países donde hay torneos, hay ligas propias, hay muchos clubes que están participando y obviamente cada vez hay más videojuegos que al estatus de eSport y se organizan un sinnúmero de torneos y de ligas. Este me ha parecido interesante compartirlo con ustedes, ¿no? Porque hay como de repente mucha gente descubre o descubrió esta industria a partir de la pandemia, ¿no? Y verdaderamente lo que el COVID hizo a los eSports fue como abrirlo al universo general, ¿no? Y hay datos que son verdaderamente duros y notables, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, que tuvo Twitch, ¿no? Que tuvo tres veces mayor tráfico al que tienen sus plataformas de streaming, ¿no? Es un crecimiento, ¿no? El número de descargas de los juegos y el incremento que tuvo en países como China, España, Italia, Estados Unidos, ¿no? De 89, 20, 30%, ¿no? O sea, mucha gente en este encierro que estamos desafortunadamente viviendo encontró en los videojuegos, pues, una forma de esparcimiento y también una forma de tener un relacionamiento con otros, ¿no? A partir de los juegos online, en marzo el lanzamiento de este juego Animal Crossing, ¿no? Que es un social game y cómo los chicos pueden armar sus casas y compartir. O sea, hay todo como un descubrimiento o un sufructo de los videojuegos como un medio para estar interconectado. El otro día hablaba con una persona de Colombia, de una telco, creo que era claro, y nos comentaba que no solamente aumentó muchísimo el consumo de datos, ¿no? Sino que el porcentaje de consumo de videojuegos en ese ancho de datos se acercaba al 60, 70%. O sea, del 100% de datos que se consumen, 60 al 70% corresponden a uso para videojuegos. Lo cual es verdaderamente asombroso, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Voy a hablarles ahora, en esos minutos que me quedan, un poco de nosotros, ¿no? Acá les di un poco la introducción desde los videojuegos hacia los eSports. ¿Cuáles son los países relevantes? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué son los eSports? ¿Qué audiencias tienen? Ahora les voy a dar un poco nuestra visión desde Infinity de cómo vemos el ecosistema, ¿no? Primero vamos a la siguiente. Les cuento quiénes somos. Somos un club multi-gaming, multi-país. Pero empezamos siendo un equipo de amigos, ¿no? En el año 2009 empezó... Se funda Infinity en Costa Rica. Y durante prácticamente siete años siguió siendo un equipo de amigos, participando en distintos videojuegos. Empezaron en los shooting, shooting games. Y en el año 2014 empiezan a jugar lo que es LOL, ¿no? Que en ese momento era casi el único eSports, junto con Counter, ¿no? Que tenía ligas y había un ecosistema, ¿no? En el año 2017 ascienden a la LLN en México, ¿no? La Liga Norte. Y año 2018, a principios es cuando entramos nosotros como grupo inversor. Y, pues, empezamos a descubrir un poco este ecosistema, ¿no? Yo siempre cuento la historia de... Viajamos con mis socios a Asia y a Europa para entender un poco y ver por dónde iba esta industria, ¿no? Justo coincidió con el Mundial de Fútbol de Rusia. Y estábamos en China y veíamos las... En las calles las pancartas gigantes de Messi, de Ronaldo. Y al lado, el equipo campeón de League of Legends, ¿no? Y nosotros... Era impensable, ¿no? Que en Latinoamérica pudiéramos llegar a comparar un eSports con el fútbol, ¿no? Sin embargo, les puedo decir que dos años después estamos mucho más cerca. Y la velocidad de crecimiento que tuvo esta industria es verdaderamente amasallante, ¿no? Bueno, año 2018 fue cuando damos el salto internacional. Vamos a jugar a Brasil. Somos los campeones latinoamericanos. Y vamos a jugar el Mundial, ¿no? El Mundial de Corea. Fue un momento sumamente interesante. Tuvimos la oportunidad de jugar contra un equipo de China en ese momento. Y las audiencias de ese partido ascendieron a más de 40 millones de personas. Obviamente había 40 o 39 millones de chinos, ¿no? Pero el tamaño, digamos, que tuvo y el impacto que tuvo ese partido fue verdaderamente un golpe y una inyección de ánimo para nosotros. Año 2019 es cuando abrimos el club a todos los países y a un montón de juegos más, ¿no? Entramos en Rainbow Six, en Counter Strike, en FIFA, Free Fire, Gran Turismo, ¿no? Y bueno, ahí fuimos empezando a armar un poco el desarrollo estratégico del club y la composición que tiene actualmente la compañía. Año 2020 es cuando ya sellamos las bases del multigaming y abrimos, en realidad fue año pasado, nuestro primer gaming center. Voy a mostrarles más adelante cómo es y un poco de qué se trata este negocio. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la empresa está sustentada en tres pilares principales. El primero son los equipos de esports, esto que les conté, toda la parte deportiva, que es absolutamente relevante, ¿no? Para nosotros, todo nuestro desarrollo de comunicación se basa principalmente en la excelencia deportiva. Y todos los equipos de Infinity, en cualquiera de las disciplinas que participemos, tienen la obligación de ser protagonistas, ¿no? Y ser protagonistas no siempre puede llegar a ser ganar, ojalá así fuera, pero sí ser relevante, ¿no? Desde la disciplina deportiva, hacia el respeto, hacia el rival y, por supuesto, hacia la competitividad, ¿no? Actualmente tenemos nueve equipos participando, ¿no? Y más casi 70 atletas electrónicos que forman parte de esta unidad de negocio. La segunda son los gaming centers, como les estaba contando, que es un modelo, es un modelo híbrido, es un retail, es un gaming center con una arena. Una arena es un mini estadio para poder ver esports y tiene como objetivo principal traer a lo físico todo lo que ocurre a nivel digital, ¿no? Básicamente es un lugar a donde todas las comunidades que se encuentran y se comunican digitalmente lo puedan hacer y se puedan ver y puedan tener acceso a ver a sus equipos favoritos, a sus ligas favoritas y encontrarse también a ver eventos internacionales. Y el tercer pilar de la compañía es la parte de la productora, que es el holding en realidad, que es la empresa madre, que se encarga de la creación de contenidos para los equipos de esports, para el gaming center y también para terceros, ¿no? Básicamente todos los contenidos que se generan para los patrocinadores de Infinity o mismo contenidos para programas de televisión abierta, etcétera, los realiza la productora y es también la empresa de donde cuelgan todo el equipo de streamers que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Se quedó trabada, creo. Ahí está. Bueno, entonces como les contaba, tenemos, bueno, tenemos ahora nueve equipos porque sumamos ahora lo que es PUC y tenemos casi 70 atletas, ¿no? Entramos este año en lo que es Dota 2 en Perú con una inversión en un gaming house y un equipo y también contratamos meses atrás al primer equipo de Valorant, que casualmente es el equipo que ganó el pase a las finales en la zona norte, ¿no? Bueno, somos relevantes en Free Fire, como les conté, en FIFA, en Counter Strike, en Rainbow Six, somos los últimos campeones latinoamericanos y en FIFA tuvimos la fortuna de ser el único equipo latinoamericano que fue al Mundial de Clubes en Milán en febrero. El último evento grande que hubo de esports fue en Milán, lo organizó la FIFA e Infinity participó como el único equipo latinoamericano, ¿no? A la par de los grandes equipos europeos de fútbol. Siguiente, por favor. Oh, ok. Entonces vamos a adelantar un poco más. Fotos de los equipos, nada más para compartir con ustedes. Vamos a la siguiente. Un poquito la cantidad de seguidores que tiene el club. Si quieres avancemos un par de transparencias más, no voy a entrar en detalles. Cantidad de... Esto es el equipo de streamers que les conté. Tenemos un equipo de streamers que tiene audiencias arriba de los 8 millones de personas. Esto se suma a lo que les comenté de los jugadores. Siguiente, por favor. El footprint de Infinity actualmente, de México a Chile. Es en todos los países donde tenemos operaciones o de producción, o deportivas, o también oficinas. Siguiente. Este es nuestro set de patrocinadores que corren con la compañía de México hasta Chile. Tenemos después un montón de patrocinadores locales, ¿no? Que se activan de manera local en cada uno de estos países que les mostré. Siguiente. El gaming center. Esta es... Les comparto básicamente algunas fotos. Es el primer arena y el primer training center de Latinoamérica. Todos los servicios que estamos otorgando en la arena. La siguiente, por favor. Unos ejemplos pueden ver de otras arenas que hay parecidas a estas. Equipos, Team Vitality en Francia y lo que es Team Liquid en Los Ángeles. Y con esto, pues, cierro rápidamente mi exposición, ¿no? Y les dejo a todos un par de preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir con este fenómeno que está creciendo? Es una industria, como vieron, millonaria. Algo muy relevante que es el tema del balance de vida y la regulación que tenemos que tener, ¿no? Cómo hacemos para que haya un balance entre esta actividad y la actividad física necesaria. La necesidad de reconocer los deportes electrónicos como disciplina deportiva, ¿no? Para que pueda haber torneos regionales tiene que existir una visa deportiva, si no los jugadores no pueden viajar. Y, por supuesto, esto va a llevar a la institucionalización de los eSports, que es crucial para que se sostenga en el largo plazo, ¿no? Como vimos, y con esto cierro, los eSports son una amalgama perfecta entre cultura, tecnología, deporte y entretenimiento. Muchísimas gracias.